Que no te quiera colgando Maricielo, hemos visto piel que queda ahí como una bolsa La actriz Maricielo Efio realizó una demanda en contra del cirujano plástico Víctor Fong por realizar una mala praxis durante una mini abdominoplastía a la que se sometió en el 2022 Entonces al mes se van a notar mal los cambios El Dr. Fong es el mismo que realizó los retoques a Sheila Rojas Quien luce irreconocible El Dr. Fong es una cagada, no es una buena persona, es un maldito, un mal nacido Eso es lo que es, eso es lo que es Y lo digo con todas sus letras y sin tapujos y lo digo valientemente Me realizó una mini abdominoplastía A los cuatro meses más o menos el abdomen comenzó a ponerse como medio raro Como con líneas, totalmente duro y con una sobrepiel que no había Comentó Maricielo mostrando las imágenes de cómo quedó su cuerpo Según la versión de la actriz, el doctor le comunicó que se trataba de una fibrosis Y que debía someterse a una segunda cirugía A la cual accedió, pero según el testimonio que dio la misma Maricielo, nada cambió Ahora, el doctor no responde los whatsapp y se hace el desentendido Peruano que se llama Víctor Fong Yo me imagino que hay muchas personas que de repente, no sé, habían programado alguna cita con él O están próximos a operarse, no lo hagan No lo hagan porque se están yendo a las manos y a la boca del lobo No lo hagan porque se van a arrepentir Estoy evitando y estoy previniendo Maricielo Efio está llevando terapia psicológica para superar este amargo momento Y pueda retomar sus actividades profesionales Estoy dando un mensaje de prevención para que la gente no tome en consideración esta opción Porque no es un médico, en realidad Nunca hay que quedarse callado Hay que ser valiente, hay que tomar Así como fuimos consecuentes con tomar una decisión de operarse También hay que ser consecuentes con el resultado Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube